El 9 de febrero se sintió un temblor en Guadalajara, México de 6 grados, es muy importante decirle la verdad a la gente sobre lo que está ocurriendo, pues estamos en una era donde últimamente suceden muchos temblores y sismos, y esto no tiene nada que ver con la naturaleza, y estén preparados porque en los próximos meses van a llegar terremotos de alto nivel en todo el mundo, de hecho a partir de tan solo dos meses se espera un peligroso terremoto para el continente australiano, para Latinoamérica en México se espera un devastador terremoto, del cual solo se sabe que sucederá el día 10 de un mes desconocido, Se esperan terremotos para Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Ecuador, y por supuesto, en mayo se sentirá un horrendo temblor que pondrá a los estadounidenses en pánico, estos temblores se están pasando porque son la consecuencia de un meteorito de 300 metros de diámetro que se está acercando a la tierra desde el año 2013, Así es, este meteoro recorre el espacio para llegar a nuestro planeta desde hace 5 años, y están sucediendo sismos en el mundo, porque este megameteorito ya se encuentra relativamente cerca de la tierra, pues ya va pasando cerca de Saturno, Sin embargo viene a una gran velocidad de 345 mil kilómetros por hora, por lo que el asteroide llegará en un lapso de 7 años, y bueno de antemano ya todos sabemos que las consecuencias del ingreso de este meteoro van a ser un verdadero desastre, Y es que la verdad del maestro Jesucristo, que es el mismo Dios, ya está muy cansado de nuestro comportamiento corrupto y violento, es que el se está dando cuenta de que nomás no cambiamos, Y es una lástima porque hay gente que en primer lugar no cree en esto, siendo algo real y verídico, y los que creen que esto puede ser posible, de igual manera lo toman a la ligera, Porque ellos en su pensamiento dicen, bueno llega un meteorito, se acaba todo y no es tan malo, porque solo voy a sufrir por unos momentos, y la verdad esas pobres personas no saben ni lo que les espera, Porque para empezar este meteorito no va a traer un sufrimiento que sea de horas ni de días, sino de horribles y sofocantes largos meses, que serán de calvario, Y para rematar los que no sean creyentes de corazón en Jesucristo, al infierno se van a ir, por eso es muy importante tener fe en el señor Jesús, Porque exactamente meses antes de la caída del meteorito, las almas que fueron fieles a Jesús, van a ser abducidas en tropas de naves espaciales, Que serán dirigidas por los seres alienígenas, conocidos como los grises, los cuales ya están al servicio de Dios, anteriormente trabajaban para los reptiles, Pero decidieron arrepentirse y unirse al servicio de Jesucristo, por eso ahorita la élite Illuminati y los draconianos reptilianos, les tienen pánico a los grises, Ya que hasta hace poco Dios les encomendó un gran poder que servirá para combatir el mal sobre la tierra, Y salvar a las buenas personas de este mundo, que literalmente estará ardiendo de dolor en 7 años, Esa gente que será salvada, será llevada a una dimensión espiritual, de alta vibración donde podrán vivir en paz y armonía, Y desde luego donde les esperan nuevas aventuras, en efecto se trata de un lugar fuera de este universo, Porque en si el universo es indigno, les recuerdo que este gran meteorito viene protegido con varias capas de titanio, Las cuales son simplemente indestructibles, cosa que ya saben las instituciones de inteligencia espaciales como la NASA, Muchos pensarían que el asteroide que ingresará a nuestro mundo, se trata de un fenómeno de la naturaleza cósmica, Pero de hecho esto no es así, pues este meteoro fue fabricado por los comandantes reptilianos, Por órdenes de su tiránico rey Satanás, y a lo que me refiero es que Jesucristo y Satanás llegaron a un dramático trato, En el cual si los humanos no creían en Dios, Redentor Jesucristo, y cambiaban su vida, Satanás destruiría a los humanos, pero si los humanos cambiaban y reconocían a Jesús como su Dios, Tendrían salvación y no vendría ningún meteorito a la tierra, Este acuerdo se realizó desde el año 2012, fecha en la que precisamente comenzó un cambio en el mundo, Y justamente ese cambio fue el inicio de una cuenta regresiva, con un corto límite de tiempo, Donde la humanidad con su propio derecho de libre albedrío, decidiría su destino por sí mismos, Donde dependería de ellos salvarse o desaparecer del mundo, Lamentablemente los humanos están haciendo perder a Dios, Ya que si por él fuera sería imposible perder esta guerra ideológica, Pues Dios es un ser perfecto e invencible, Pero él tuvo la grandeza de darnos libre albedrío, debido al gran amor que siente por nosotros, Después de que pasó el año 2012, se cumplieron 6 años desde que se estableció el trato entre él y Satán, Desde entonces él decidió darle el permiso a Satanás, para que pudiera mandarnos ese meteorito, Pues Jesús siempre cumple con sus promesas, porque su palabra es divina, Sin embargo Cristo sigue teniendo fe en nosotros, Pues él cree que antes de que se cumplan los 7 años que le da a la humanidad, Toda la gente se arrepentirá y le pedirá perdón al divino Jesucristo, Sin embargo Jesús a final de cuentas no sabe que pasará con nosotros, Pues hay que recordar que él es el hijo divino y directo del gran padre supremo Dios, Del cual se desconoce su nombre y nunca se le ha visto ni se sabe como es, Y son las propias palabras de Jesús, que confirman que aunque Jesucristo es un ser omnipotente, Hay cosas que solo las sabe su padre Dios, por ciertas razones desconocidas, Si la humanidad entra en oración para Dios en los próximos años, Se salvarán del asteroide que se dirige a la tierra, Fue lanzado desde Orión mediante una máquina de meteoritos, Lamentablemente hay una verdad que se escucha bastante cruda y trágica, Y es que los humanos tienen una idolatría gigantesca, Por este mundo material y por sus insignificantes vidas sociales, En un planeta donde la gente tiene de ídolos a hombres paganos de carne y hueso, Que no los aman ni harían nada por ellos, Donde se aman la corrientada y lo banal, Donde la gente prefiere creer en falsos dioses satánicos que en realidad son ángeles caídos, La verdad tenemos muy poco tiempo porque 7 años no es nada, Y desde un punto de vista realista es imposible que la humanidad se salve, Al final la gente terminará viviendo en el lago de fuego, Donde compartirá su vida con el diablo, Sin embargo no es el final de la tierra, Pues como se los dije en un video anterior, Después de la extinción humana, Y lo digo porque después del fin de la raza humana, Los animales heredarán la tierra, Evolucionarán de una manera extraordinaria, A tal punto de que lograrán caminar en dos pies, De hecho hace pocos meses, El Señor Jesucristo me mostró una visión divina, En la que yo volaba junto a Él en lo alto de las nubes, Él me dijo voltea para abajo, Yo miré hacia abajo y vimos una increíble civilización de animales, Poblando la tierra, Los cuales eran de actitud muy diferente al de los humanos, Y ese es el destino del mundo, Por eso es muy importante que cuiden a los animales, Si lo hacen así muy probablemente, Solo de esta manera Dios los pueda perdonar, Pero si usted fue una persona que maltrató a los inocentes animales, Incluso usted va a tener un castigo especial en los infiernos, Llevado a cabo por los demonios más ruines, Así que hagamos actos de penitencia para alcanzar salvación.